Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a racionalizar la siguiente fracción raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 2 vamos a racionalizar el denominador de esta fracción, es decir, vamos a quitar todas las raíces cuadradas que aparezcan en el denominador para eso lo primero que debemos hacer es multiplicar por esta misma expresión pero con el signo contrario al que aparece aquí aquí aparece un signo positivo así que vamos a multiplicar por lo mismo pero con signo negativo tanto arriba como abajo esta de aquí es nuestra fracción original y estamos multiplicando arriba y abajo por esta misma raíz pero con signo negativo ahora vamos a hacer las operaciones vamos a multiplicar en la parte de abajo esta raíz que aparece aquí por esta raíz que aparece aquí en esta raíz aparece raíz de 3 más raíz de 2 adentro y en esta otra raíz aparece raíz de 3 menos raíz de 2 adentro es decir tenemos una multiplicación de dos binomios que son conjugados uno con signo positivo otro con signo negativo y para multiplicar dos binomios conjugados lo que hacemos simplemente es elevar el primer término al cuadrado y restarle el segundo término al cuadrado es decir nos queda lo siguiente la raíz cuadrada porque ambos tienen raíz cuadrada hay que seguir poniendo raíz cuadrada y en la parte de adentro nos va a quedar el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado es importante que siempre se va a poner un menos no importa que aquí inicialmente tuviéramos un más siempre que multiplicamos dos binomios conjugados el resultado nos queda una resta con un signo menos aquí y en la parte de arriba estamos multiplicando esta raíz cuadrada de 2 por esta otra raíz cuadrada raíz de la raíz de 3 menos la raíz de 2 simplemente lo escribí todo junto esta raíz de 2 la puse aquí afuera y toda esta expresión la puse aquí adentro claro podríamos multiplicar esta raíz con esta teniendo cuidado de que lo que estamos multiplicando aquí es este 2 que aparece adentro de esta raíz por esta resta de raíces que aparece adentro de esta otra raíz nos va que nos quedaría entonces 2 raíz de 3 menos 2 raíz de 2 aquí adentro esa sería una forma en la que lo podríamos dejar o también podríamos dejarlo de esta manera realmente ambas maneras son válidas vamos a hacer las operaciones que aparecen en el denominador aquí este cuadrado con esta raíz se cancela y nos queda un 3 este cuadrado con esta raíz se cancela y nos queda un 2 así que nos queda 3 menos 2 en la parte de abajo hacemos la resta 3 menos 2 es igual a 1 así que nos queda raíz de 1 y la raíz cuadrada de 1 vale 1 y cualquier cosa que nosotros dividimos entre 1 nos queda exactamente lo mismo es decir podemos quitar este 1 y simplemente nos queda esta expresión raíz de 2 que multiplica a la raíz de la raíz de 3 menos la raíz de 2 esta de aquí ya es nuestra expresión racionalizada porque si se fijan en el denominador ya no aparece ninguna raíz cuadrada así que aquí ya terminamos de racionalizar el denominador ahora les propongo a ustedes el siguiente ejercicio que es muy similar al que acabamos de ver la raíz cuadrada de 6 entre la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 5 menos la raíz cuadrada de 3 también hay que racionalizar el denominador y hay que hacer exactamente lo mismo que en este vídeo así que los invito a que lo realicen antes de ver el siguiente vídeo y ya en el siguiente vídeo verifican su resultado si les gustó este vídeo apóñenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios adiós